¿Qué es el Consejo de Desarrollo Municipal? El Consejo de Desarrollo Municipal? El Consejo de Desarrollo Municipal es el Consejo de Desarrollo Municipal. Es verdaderamente impresionante que nunca servíamos primer año de ningún gobierno invertido tanto en la ciudadanía y dirigido por ustedes. El Consejo de Desarrollo Municipal es el Consejo de Desarrollo Municipal. El Consejo de Desarrollo Municipal es el Consejo de Desarrollo Municipal. ¡Gracias!